¡Hey! Muy buenas, Gorrinacios y Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Sí, aquí hay dos señores en una pared, deben de haber cometido algún delito. Está con nosotros Iván y Nico. Y estamos en la sucursal gorrina de Burgalesa, de Burgos. Lo reconocen por la pared. Exactamente, donde están las únicas que saben de juegos, que son las pequerrinas, pero hoy no estábamos. Bueno, pues hoy os vamos a presentar The Mine, que es un juego que ya hemos explicado en el canal y a ver qué tal se da. Vamos a presentaros la partida, ¿vale? A ver si conseguimos tener mente colmena y nos coordinamos nuestras mentes. Hay de todo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, vamos a ver qué tal la da la partida. Y no os preocupéis por estos dos, que pillaos están. De momento detenidos. Venga, vamos con la partida. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a echar una partida The Mine. Como veis, somos cuatro, con lo cual hay cuatro vidas. Una estrella que nos da, a modo de comodín. Y hay que llegar al nivel ocho, ¿vale? Pues venga, una cartita para cada uno. Ah, bueno, aquí estoy yo. Nico, saca la mano. No, que nada. Mira que si se ve. Yo, Iván. Y Andrés. Pues venga. Venga, cartita. La mano en la mesa, para empezar el juego. Nos concentramos. Hacemos mente colmena. Venga. Levanto mi mano, vale, que es que como no, no puedo hacerse Es perder la estrella, vale Nadie quiere, la estrella Venga No, es que alguien tiene que pegar Pues ahora Que nadie quiere la mano, que no vamos a gastar la estrella ¿Qué quieres que haga con esto? Coño, pero en cuanto echa esta hay que echarla ya Esta hay que echarla inmediatamente Pero si no perdas tiempo Joder, porque ha echado la carta Pero si la has echado tú, inmediatamente la he echado yo Haberte esperado tú, de verdad Bueno, aquí como ha habido falla Aquí tú tienes que decir Claro, he visto dicho y inmediatamente la he perdado mucho Se vuelve a empezar todo Se vuelve a resetear Joder Con las cargas Y ahora son 2 Nivel 2 Hemos pasado de nivel, por lo menos Al nivel 4 llegamos, ¿no? Al nivel 4 llegamos, ¿no? Al nivel 4... A este paso... A este paso... Porque si no somos capaces de pasar ni el 1... A lo mejor es más difícil... Pero has aguantado bien, ¿eh? Pasa que ha sido un pelín lento ahí Venga, nos concentramos a ver... Ah, vale, vale Pero es que estás pidiendo tiempo ya Venga No me sigue nadie No entiendo qué... No se puede hablar Es un poco rollo la partida Vamos a ver... Si yo pongo la mano así... Yo tengo dudas... Yo quiero usar esta... Si me seguís... Pero si no me seguís... Es que si no me queréis seguir... Entonces tendréis que poner una carta... Vale, vale Tensión... La mente... 86... Toma... Toma... ¿Veis que no hacía falta gastar esto? Macho... No tienes que hacer con el 96... Te haces caquitas... Te haces caquitas, tío... Si no seguís... Es porque tenéis que poner la carta... No podemos estar... A tiempo... A ver... Para seguirte entonces... ¿Qué tendríamos que hacer? Nivel 3... Si tú te pones así diciendo... Lo cogemos... Es para quitarla más baja... Es para quitarla más baja... Si estamos... Si tú tienes un 45... Yo tengo un 54... Es un 48... Y estamos dudando... Pues hoy... Si... Si... Nivel 3... Estas hay que gastarlas... No hay que acumularlas... Si... Ya que se pueden gastar... Porque hemos vencido... Hemos ganado una estrella... Hemos ganado una estrella... Y ahora ganamos una vida... La próxima... Si pasamos... Y ahora son tres cartitas... Tres cartas... high-chum... No es biopullos... No voy a concentrarse... Venga va... Va... No, 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 no. A ver, al oro, vale. Yo me descarto de estas. Estas se descartan. Vale. Seguimos, ¿no? Ahora seguimos. Mierda. Vamos, vamos. Stop. Stop. Vale, pues si pierdes esa carta y perdemos una vida. Bueno, perdemos uno de estos que no lo hemos quitado. No, no, no. Ah, sí, sí. Lo hemos quitado antes. Y perdemos una vida. Y una vida. Qué pena, ¿eh? Por un pelín. Bueno, conseguimos el nivel. Conseguimos el nivel. Y una vida más. Y una vida más. Pasamos al nivel 4. Bueno, bueno. No, no. Difícil, ¿no? No vale, ¿eh? Sí, es complicado. ¿Este qué hace? Nada. Esa no te da nada. Joder, pues qué bien. De hecho, está pensando ahí cómo ganar al juego. No está pensando, ¿eh? Hay que gritar. A ver, gorrino. Cuenta las cartas. Para darle emoción. Voy a barajar. Mira, que lo vea la cámara para que tenga motivo. En silencio. Ahí está. Hasta insectos. Cuatro. Venga, cuatro. Cuatro. ¿Qué pasa? Ahí son móviles apagados, ¿eh? Venga, vamos allá. Primero ordenad las cartas. Eso. Una ratita, ¿no? Es que el espectador sea un poquito... Gastamos esto. Quitamos la más baja. 68. 27, 35. Vale, vale. Pues nosotros ya veis, ¿eh? Las que teníamos. Vale. Seguimos. ¿Ya está? ¿Ya está? Está, está, sí. Vale, pues mira a ver la carta que iba ahí. Pues esta la pierdes. 46. Va para el otro lado. Perdemos vida. Seguimos, ¿no? Seguimos. ¿Y cuál era la que has fallado tú? 46. Da igual, seguimos con la otra. Vale, vale. Sí, sí. Sí, seguimos, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¡Toma! ¡Toma! El poder del público. ¡Toma! La mente colmena funcionó. Y pasamos el nivel 4 y no nos ganamos nada. ¡Qué bien! ¡Mente colmena tuyo, eh! ¡Madre, eh! ¡Cómo se nota, eh! Bueno, se nota, se nota. La tenemos un poco domada nuestra mente colmena. ¡Uop! Se baraja regular, eh. A ver, vamos a bajar mirando. La puerta. No se ha de guarros, eh. No estoy pensando en hablar muy bien. Ahora son 5. 5. Ahora os las enseño. ¡Ay, Dios mío, qué ansia! Vamos a ver. No, no se combina, ¿no? Espera un momentito, un momentito. No, 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 no. No, 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 no. No fastidies. Vale, pues perdemos vida. Vale, pues perdemos vida. No, no. No. No, no. No, no, no. 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 Se masca la tensión No tenemos estrellas Tengo que aguantar Que pena, bueno, hemos llegado al nivel 5 Iba, estaba a punto, Iba ya estaba Se nos fue Bueno, hemos llegado al nivel 5 Jemaeng nos ha paleado Pues nada Bueno pues esto ha sido la partida De Maen Nos ha aparizado Sí, sí, nos ha pasado por encima Era muy difícil, la última teníamos Un 58 y 57 algo así Hemos coincidido en dos rondas con dos números seguidos Y eso es complicado Pues mucha mente de golmena ¿Qué os ha parecido? Me parece un juego que es muy divertido Por el hecho de solamente ver las caras de los demás Eso nos ha grabado pero solamente ver la cara de concentración Es decir, sí, no, sí, no Así que es muy... Es muy gracioso Está curioso Es muy gracioso Un juego en el que el silencio manda Exacto Muy bien, muy bien El silencio habla Sí, 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 sí ¿Sabéis fijado que Nico tiene la misma barba que su majestad el rey? Sí, impresionante, tío Así es igual Estamos aquí reunidos El rey no el papa rongo No sé si decir lo de las reglas que están cambiadas Igual sí o no Cuando llevéis unas partidas, pues que miden, ¿no? Vale, cuando miréis unas partidas, miráis en las reglas Porque os van a dar un consejo para que ganéis más partidas en este juego Si veis que no ganáis, que dices esto es una mierda Pues probáis esa parte final Bueno, pues nada Hasta aquí The Mind Hasta luego Hasta luego, adiós Chau